Te cuento que actualmente yo tengo 22 años de edad y pues precisamente en este proceso de hacer el negocio me di cuenta y en realidad al inicio a veces no sabemos por qué hacemos el negocio o cuál es nuestro motivo, etc. Y pues al final pues tenemos que hacerlos por uno mismo, porque cuando uno cambia su entorno, cuando uno cambia su ingreso, su salud, etc., también influye mucho en las personas que están a tu lado, ¿no? Yo no hice este emprendimiento en el 2018, en enero del 2018, pero si bien es cierto, yo ya conocí a Oriflame casi medio año antes, pero como la mayoría de las personas que cuando entraron a Oriflame le dicen de que no, sin escuchar la oportunidad, yo era una de esas personas porque pensaba que Oriflame solamente era una venta de productos, ¿no? Y me cerré a la idea de que no, solamente es una venta de productos y no quiero estar ahí. Pero ¿qué sucede? Que precisamente pues ya estando en tercer año de la universidad, ya en enero, como te iba comentando, en el 2018, yo ya había visto varios de mis amigos que ya iban medio año, cuatro meses, más o menos como que ya casi un año por ahí en Oriflame, que estaban generándose, si es que hablamos en dólares para entendernos, pues más de 300 dólares cada tres semanas, ¿no? Y eso para mí era como que bastante ingreso comparado a la vida que yo tenía, ¿no? Porque pues en ese tiempo yo como estudiante, yo soy estudiante de la carrera de Administración de Empresas, perdón, ya terminé mi carrera el año pasado, mejor dicho, en ese tiempo era estudiante. Y pues ¿qué sucede? Que es difícil conseguir un trabajo, ¿no? Algunos de ustedes, tal vez en esta sala, veo algunos milenios también aquí conectados, tal vez estés estudiando una carrera universitaria, una carrera técnica, etcétera, y es complicado, es complicado de verdad conseguir lo que viene a ser pues un trabajo tradicional de lunes a viernes, es como un horario fijo, ¿por qué? Porque se cruza con tus horarios, te interrumpen tus actividades de la universidad, etcétera, y era complicado. ¿Y qué hacía yo? Pues como todos, buscar cachuelos, ¿no? Trabajar fines de semana, por ahí sábados y domingos, algunos feriados, he sido ayudante de cocina, no me gusta la cocina para nada, no sé cuántos se sienten identificados conmigo, pero lo hacía porque pues al final pues necesitamos el dinero y tenemos que ver la forma. También he sido en este caso pues Moza, he sido también Dalina, animaba fiestas infantiles, anfitriona, de todo, realmente me metía de todo ¿por qué? Porque necesitaba lo que vienen a ser los ingresos, ¿no? Mi familia de hecho es una familia de clase media se le podría decir, pero también tuvieron su etapa como la mayoría de personas de que cuando sacan un préstamo pues se les complica mucho pagarlo porque estaban construyendo mi casa aquí en Arequipa, yo soy de Arequipa en Perú, y pues se les complicó mucho, ¿no? El tema de los pagos y pues nos limitaban mucho lo que viene a ser el dinero, ¿no? Nos daban todo contado, como que cinco solos para el menú, nos daban por ahí un sol de pasaje y de vuelta, y al mes nos daban todo contadito. Y pues como universitario se te hace incómodo, se te hace incómodo en este caso pues de que ya quieras salir con tus amigos, que ya quieras ir, no sé, ese bichito que quedaron después del examen, y pues uno se tocaba el bolsillo y se ponía cualquier excusa, no, es que en mi casa han cocinado, no, es que ahí trabajo para mañana, ya otro día voy, etcétera. Pero la verdad era que te tocabas el bolsillo y no había ni siquiera un sol para que puedas pues movilizarte, ¿no? Entonces yo estaba en esa etapa, y de verdad que me frustraba mucho el hecho de saber que muchos de mis amigos sí tenían un ingreso, y algunos de ellos que trabajaban en Oriflame, y yo no. Y pues ahí es donde yo digo, ok, voy a escuchar la oportunidad de Oriflame, voy a ver de qué trata realmente, y le pedí, le pedí a un amigo que me explique, vino a mi salón, me explicó el negocio en aproximadamente 25, 30 minutos, y pues ahí recién entendí que lo que él ganaba no era por vender productos, era por ser representante de marca, era por ser embajador de marca, y ahí es donde yo recién abrí los ojos al negocio. Chicos, de verdad, yo vi esa tabla de pagos, esa primera tabla del 3% al 21%, y yo me enamoré de Oriflame, yo me enamoré completamente. Luego cuando vi a lo del director, lo que iba a ser el Orocino, el Diamante, el Ejecutivo y demás, yo dije, de aquí soy, o sea, aquí es, y esto es lo que quiero hacer, ¿no? Porque me identificaba mucho con lo que quiero hacer, el plan del éxito, el plan de compensación, y me encantó. Me encantó, y pues a partir de ahí del 2018 empecé. Empecé la carrera, y pues en este proceso también, lo que uno se pregunta, como les iba diciendo, pues es, ¿por qué? ¿Por qué haces Oriflame? ¿No? O sea, todo en realidad, toda una historia de ya hacen un proyecto, ya hacen Oriflame, en tu vida inicia con un porqué. Y eso me gustaría preguntarles a ustedes, veo que ya somos 180 personas en la sala, cuéntenme ustedes, Aar, ¿por qué hacen Oriflame? ¿Por qué ustedes decidieron hacer este negocio? O sea, ¿por qué realmente están aquí, están conectados en esta sala, y están capacitándose, en vez de estar viendo Netflix, en vez de estar, no sé, en una videollamada con tu mejor amigo, con tu pareja, etcétera? O sea, ¿por qué realmente estás haciendo el negocio? ¿Por pagar deudas? ¿Por qué quieres un dinero extra? ¿Por qué quieres pagarte tu carrera? ¿Por qué quieres mejorar tu calidad de vida? ¿Por qué es en un departamento? ¿Por tus papás? ¿Por sus hijos? O sea, ustedes cuenten, a ver, en este caso. De primera instancia fue pagar mis deudas, me dice por ahí Cintia, por un libertad financiera. Yona Tansara me dice por qué busco mi jubilación. Andrea me dice por libertad de tiempo, exactamente, sin perder mi independencia económica. Por, pues, por ayudar, me dicen por ahí a más personas, igual que tú, tengo 23 años, me dicen, mi edad es 22 años, por ahí como que estamos por un año. Bueno, ayudar a mis papás, casarme, dicen por ahí, wow, para pagar mis deudas, por mi familia, mis dos pequeños. Perfecto. ¿Ven que cada uno de nosotros tiene un sueño diferente? Y precisamente acá quisiera adelantar una partecita. Si es que hablamos un poco de manejo de equipo, es de que, pues, cuando no conocemos los sueños de las personas que se afilian con nosotros, no estamos yendo por buen camino. Porque luego no sabes cómo millarlos, qué decirles, qué decirles cada vez que se quieran rendir, como que por dónde entras, ¿no? Como qué le dices. Si es que no conectaste con ellos, no te cuentan sus sueños, pues, estamos ahí como que un poquito rotosaditas. Así que, si es que alguien en esta sala, este es tu socio, es tu socio y está comentando, anota cuál es su sueño, cuál es su objetivo, para que se lo recuerdes cada vez que se queda rendiendo, ¿no? Por ahí me dicen, en este caso, me invitaron y se me hace interesante, genial, Miguel, por mi familia y la libertad de tiempo económica. Perfecto. Ya estoy viendo ahí un montón de respuestas que muchas de ellas coinciden, otras son completamente distintas. Y yo también, al inicio, en realidad, cuando inicié Oriflame, era simplemente por generarme un ingreso más, porque lo necesitaba, por urgencia, ¿no? Como que sí, necesito esos 300 soles, o bueno, se que hablamos en dólares, esos 100 dólares más, necesito esos 50 dólares más, me hacían falta, claro que sí. Y era como que iban a mejorar mucho mi calidad de vida, ¿no? Pero llega el proceso del negocio, uno se da cuenta, uno se da cuenta que no solamente es eso, que hay mucho más, que hay una escalera del éxito increíble, ¿no? Y esa escalera del éxito, quiero recordarles a todos ustedes, de que todos, todos, puede estar acá una Fabiela, Fabiela y Sarvando Galván, que es su pareja también, que tiene un título increíble, un montón de bonos que se han ganado. Puedo estar yo en esta sala, que ya soy diamante, puede haber personas que son 21, etcétera. Pero quiero que entendamos algo, que todos, cuando iniciamos a hacer Oriflame, iniciamos en el 0%. O sea, absolutamente todos. Nadie vino y se hizo 21%, ¿no? Como que al día siguiente o a las dos campañas. No, todos iniciamos en el 0% sin saber absolutamente nada, tratando de conocer un poco más de qué es el emprendimiento, tratando un poco más de conocer de qué es ser embajador de marca, que si es que esto solamente es una venta de catálogo o es un multinivel. Todos iniciamos así, con una idea básica del negocio, con una reunión y una oportunidad que nos presentaron. Pero a partir de ahí empezamos a crecer, ¿no? Al 3, al 6, al 9, y es así como que se va yendo nuestro crecimiento. Y vamos escalando. Y nosotros decidimos hasta dónde queremos llegar, ¿no? En todo esto. Y pues precisamente, yo te cuento cuando inicié el proyecto en el 2018, como te iba diciendo, por aquí saqué algunas capturas también, pues, de algunos incentivos monetarios que tenían hace tiempo. Acá, por ejemplo, en la campaña número 4 del 2018, yo llegué a mi 12%, ¿no? Pero, ¿por qué llegué a mi 12%? Acá hay precisamente una parte que quiero contar que me lo recordó Fabiola cuando me preguntó por qué yo hacía Orifling. Y en realidad yo hago Orifling porque fue un reto completo para mí. ¿Sabes por qué? Porque cuando yo llegué a mi 9%, tuve la oportunidad de ir a una cena de gala. Y en esta cena de gala yo conocí líderes que les estaban reconociendo con sus mil dólares, con sus dos mil dólares, con sus viajes. En ese tiempo era a Punta Sala, que era en Perú. Y pues, yo fui como 9%, tenía 18 años porque mi cumpleaños recién es en marzo. Entonces, yo fui en febrero y todavía tenía 18. Entonces, fui a esa cena de gala. ¿Y qué es lo que sucede? De que me presentan a estos líderes, ¿no? Y me dicen, Susan, mira, tal persona es tal. Y yo como que recién era en la universidad y decía, ya, pero ¿quiénes son, no? Lo único que veía era que los reconocían con dólares. Y ya eso me llamaba a mí la atención, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que me los presentan y me dicen como que, ¿cuántos años tienes? Y yo, pues, yo de verdad me sentía chiquita ahí, ¿ya? Yo les digo 18, bueno, porque yo les veía a ellos un poquito mayor, ¿no? Entonces, les digo 18. Y en eso me dicen como que, me mira, y yo recuerdo una palabra. Una frase que nunca voy a olvidar, que me dijeron, ¿y de verdad quieres hacer este negocio? Y yo te pregunto lo mismo, ti. O sea, por un momento ponte a pensar, ¿de verdad quieres hacer Oriflame? ¿Es esto lo que estás buscando? Cuando me preguntó eso, me puse a pensar con unos segundos, y yo entré a mí y decía, ¿por qué me pregunta eso, no? Y yo solamente dije, sí, sí quiero hacer. Y me dijo, ¿qué título eres? Y pues ahí todos eran de director para adelante, yo fui de invitada nada más, yo era 9%. Y pues yo les dije, 9%. Y me dijo lo siguiente. Y acá, como les dije, sé que hay muchos millennials, y eso para mí me retó bastante. Y me dijo, es que los jóvenes como tú, Macía, es que los jóvenes como tú, o los que tienen tu edad, ahorita pueden querer algo. Están eufóricos, tienen todas las ganas, y sí, que me voy a llevar tal colección, que me voy a llevar en mi 21, etc. Pero mañana, simplemente no quieren, y se rinden, y se van. Que los jóvenes son muy inestables emocionalmente. Cuando ahí me dijeron eso, yo dije, no, espérate. O sea, espérate, y vas a ver cómo es que al año siguiente yo llego a esta misma cena de gala del próximo año, y yo voy a estar ahí adelante levantando mis primeros mil dólares por ser directora en Oriflame. O sea, yo por dentro dije, sí, porque realmente como que me retó la persona, tal vez sin querer, tal vez no era como que lo que quería, pero sin querer me retó. Es como que te sientes un poquito subestimada, ¿no? El estar en el negocio, ¿no? Entonces yo regresé a Arequipa, pues le dije a mi líder, ¿sabes qué? Vamos a hacer este negocio en serio, ya no quiero jugar, vamos a crecer de verdad. Y pues con pura pasión, entusiasmo, trayendo personas, invitando, haciendo reuniones en la universidad. Íbamos a un parque, hacíamos la reunión, citábamos donde sea la verdad. Y era como que íbamos con nuestro rutafolio para todos lados y explicábamos el negocio, ¿no? Llegué a mi 12%, mi incentivo monetario pues en ese tiempo ya era 371 soles, que en dólares más o menos sería redondeando, 80, 100 dólares más o menos. Y pues ya en lo que viene a ser el catálogo número 7, llegué a mi 15%, que en 15 soles es 848 soles, pero en dólares sería como que 200 dólares aproximadamente. Y así empezamos a crecer, empezamos a generar los incentivos monetarios, ¿no? Pero yo cuando llego precisamente a mi 15%, desde mi 12, de hecho, nos independizamos con lo que vendría a ser con mi líder, porque la persona que estaba un poquito más arriba, como que no nos quería asesorar exactamente porque decía que ya teníamos que nosotros ser independientes. Entonces nosotros dijimos, ok, y como nosotros sí queríamos hacer el negocio de verdad, pues agarramos, nos juntamos con mi líder, con otros dos amigos más y alquilamos una oficina. Esta oficina que ustedes ven aquí fue con la oficina que nosotros comenzamos, ¿no? Nosotros así, siendo 12%, agarramos y dijimos, ok, nuestro incentivo monetario va a ser una inversión para que ese negocio crezca. ¿Por qué? Porque ya la veíamos, ya sabíamos que era real. Y agarramos nuestro sueldo y con ese sueldo alquilamos una oficina, compramos las sillas, que las mesas, ahí todavía no había incluso el televisor que ya después compramos, agarramos una pizarra con un rotafolio, explicamos lo que hace el negocio y pues ya es así como empezamos a crecer, ¿no? O sea, cuando uno quiere, como siempre le he dicho, busca la forma. No es que no tengo plata, no es que no tengo amigos, no es que no puedo, es que no quiere simplemente, porque cuando uno quiere realmente los resultados, que quiere avanzar y todo lo demás, busca la forma, ¿no? Y pues en eso también hacíamos encuestas, recuerdo que salía, él es mi líder, Bruce Condori, el hecho tiene un año más que yo, y pues salíamos a hacer encuestas, salíamos como que a la calle, a la plaza de armas, a hacer con sus formularios, a tratar de explicar a la gente. Éramos unos locos. Emprender realmente es para las personas que están locas, ¿no? Incluso en esas encuestas que estábamos haciendo, nos cruzamos pues a quien sería pues Graciela Caviedes, junto con su pareja, que es uno de los tops también a nivel Latinoamérica, y aquí en Perú pues son los tops uno. Y pues me los crucé así, ¿no? Y yo realmente me afilié al negocio porque yo vi un video de ella, donde pues contaba su historia de que pues hace 10 años, o sea, en su video cuenta así que hace 10 años ella era profesora, y pues que actualmente pues estaba ganando casi 70 mil soles, ¿no? Cada tres semanas. Y yo decía, esto es real, o sea, de verdad se puede ganar 70 mil soles. Y pues cuando yo la conocí, viendo así súper casuales, ¿ah? Vinieron, en este caso, ¿qué es lo que pasó? Llegaron a la Arequipa y se fueron al mejor hotel que estaba en la plaza de armas. O sea, un viaje casual, ¿no? O sea, así súper casual. Y dijeron, nosotros vamos a quedar acá tres días. Y yo como que, wow, o sea, yo quiero tener ese nivel de vida, ¿no? Y aproveché mi tomar la foto con ellos, y pues ahí fue donde incluso creció muchísimo más mi creencia en el negocio, ¿no? Luego llegamos al 18%. El 18% ya es como que un paso bastante importante, y ya estás a punto de llegar al 21%. Mi origono pues ya iba por esto de aquí. Y recuerden que esto acá no es por vender productos, eso es acá por liderar equipos, ¿no? Y pues ya eran más o menos como que unos 300 dólares aproximadamente, y ya habíamos llegado a este título. Pero ¿saben qué pasa? Que yo tenía 19 años, que estaba generándome este ingreso más que tal vez una persona que estaba saliendo de mi carrera, etcétera, ¿no? Y pues ¿qué sucede? Que llegué a mi zona de confort, ¿no? Este era el equipo que tenía. O sea, miren, es acá era un equipo pues de Bruce y de mí, acá está mi líder como lo hacía incluso. Y pues de todas las personas que ven aquí, de todas las personas, y les va a pasar en algún momento. ¿Saben quién es nomás actualmente? Ahorita, en este año, en este día, están haciendo el negocio. Mi hermana, que actualmente es directora en Oriflín, que tiene también un brazo del 21% abajo. Y Micaela, que está por aquí, que también tiene un 21% abajo. Ellos dos. Los demás están desaparecidos de Oriflín. Y es normal. ¿Por qué? Porque de las personas que estén en tu negocio, pocos son los valientes, y pocos son las personas que llegan y dan el gran paso. ¿Me entiendes? Tenemos el mismo tiempo, claro que sí, pero los resultados son completamente distintos. Así que es normal que se vaya gente de Oriflín. No te tienes que sentir mal. Hay personas que son para emprender, y hay personas que no son. Así que, pues, con esa introducción, más o menos, vamos a ir a lo siguiente. Llegó mi zona de confort. Como te decía, tenía 19 años, ganaba 1,500 soles. Si hablamos en dólares, ganaba como que 300, 400 dólares. No tenía, bueno, tenía mi casa. Yo ya era independiente en este caso. Pues, yo sí cubría lo que iba a ser mi comida, mis pasajes, mi casa de la universidad. Me compraba ropa. Me iba, como quien dice, pues, a lugares bonitos, a comer, etcétera. O sea, mi calidad de vida realmente cambió muchísimo, ¿no? Porque siendo soltera, o sea, no teniendo hijos, en este caso, no tener ninguna responsabilidad, para mí era un ingreso bastante bueno. Yo les pregunto a ustedes, a los que están en el chat, unos así, 300 dólares, ¿te vendrían bien? Y esto acá lo logramos en julio, ¿no? O sea, después de seis meses trabajando, más o menos era así. ¿Cómo les digo a ustedes? ¿Está bien? ¿300 dólares extras? Yo creo que sí. Yo creo que sí nos viene bastante bien, ¿no? Y está por ahí shopo, que nos dice que sí, claro que sí, fabuloso, nos dicen por ahí. Y sí, es que es demasiado, dicen por ahí. Y no, quítense esa palabra demasiado, porque cuando tú piensas que es demasiado, llegas ahí, y llegas a lo que yo llegué, bueno, 300 dólares, y pues yo vivía, yo vivía feliz. ¿Y saben qué pensé? ¿Y qué estuvo mal? ¿Y qué es lo que yo siempre cuento? ¿Qué es lo que yo siempre cuento para que no te pase? Porque esa es la idea de contarte mi historia, que los errores que yo cometí, no los cometas tú. Es que llegué a mi 18% y yo creí que el negocio iba a funcionar en automático. Ah, mira, ya tengo todas esas personas acá, ya pueden hacer sus cosas solos. Y me desapareció, y fui en dos campañas, dos o tres campañas, pero me fui de viaje, a visitar a mis papás. Mi papás, de hecho, viven en un lugar que es un poquito alejado de Arequipa y pues como que no llegaba incluso bien la señal, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que dejé mi negocio. Recuerda que hasta que es un emprendimiento y el mejor consejo que te puedo dar ahorita es no puedes dejar de hacer un día Oriflín hasta que no seas diamante. O sea, no puedes parar hasta que seas diamante. Cuando seas diamante, recién si es que quieres te jubilas, si quieres continúas, tú decías, pero mientras que no seas diamante, no puedes parar. Y es un consejo que tal vez no lo escuché y por eso paré. No, me paré en este caso y ¿saben qué sucedió? Empezó a caer mi equipo, ¿no? Yo regresé a Arequipa diciendo bueno, todos seguirán yendo, etcétera. Le dije a mi líder como que oye, ¿qué fue de, qué fue de, no sé, de Ceci, ¿no? Me decía como que por ahí, no, ya no viene desde que tú ya no vienes a la oficina, ¿ok? Oye, Juan, Juan, ayer vino, pero como no estaba, se fue. Oye, ¿y tal? Ah, estoy viendo la semana pasada. Oye, ¿y tal? Ah, él sí sigue viniendo. O sea, mi equipo se desactivó por completo. ¿Por qué? Porque no veían a su líder ahí, porque se habían acostumbrado a que yo esté en todo el momento. Yo era la mamá gallina, yo les hacía absolutamente todo. Rona de oportunidad, qué cierre, qué pasar pedidos, qué solicitud, que todo. No les enseñaba absolutamente nada porque yo tenía miedo que se equivoque. No, mejor yo lo hago, ¿no? Y eso está mal. Tienes que empezar a enseñar a tu equipo. Equivocándose, cometiendo errores, es como mejor se aprende. Entonces, ¿qué es lo que sucede precisamente? De que en esa zona de confort, ¿qué sucede? Tienes dos opciones. O te rindes o continúas. Tú estás en un punto así. Puede que ahorita tú estés estancado en un nivel hacia varias campañas. O puede que hayas logrado algún título y te hayas caído. Y tienes dos opciones sencillas. Y en todo momento de Refling vas a tener estas dos opciones. Rendirte o continuar. ¿Qué pasó? Y solamente quiero que te pongas a pensar en tu mente y cierres incluso un ratito los ojos y te pongas a pensar en los matasueños. ¿Quiénes son los matasueños? Las personas que te dijeron que estabas loco, que estabas loca, que cómo ibas a creer en ese negocio, que mejor que sigas estudiando, etcétera. ¿Quién fue mi primer matasueño? Mi hermano. Mi hermano. Y te voy a contar ahorita la historia. Pero ponme en el chat a ver. ¿Quién fue tu primer matasueño? ¿Quién fue la primera persona que te criticó por hacer este negocio? Póngame en el chat. Yo les cuento que fue mi hermano. Mi hermano, de verdad, yo llegué acá con el catálogo. Justo acá tengo uno de los... Un business. ¿Y qué pasó? Yo llegué con el catálogo. Lo dejé en la mesa y en la sala. Tranquilo. Todo bien. Me fui a mi cuarto. Yo vivía solamente con mi hermano mayor que estaba a cargo de nosotros y con mi hermana pues menor que es Sol que pues el año pasado que ya es directora, ¿no? De hecho, en Orifling. ¿Y qué sucede? De que mi hermano entra así con el catálogo. Así todo despreciable, ¿no? Así agarra y me dice ¿Y esto? Me dice así. Y yo estaba en mi cama con mi celular. Y le digo ¿Qué pasó? Y me dice ¿Vas a comprar o vas a vender? Y yo dije Y en realidad mi idea de hacer Orifling era hacer el negocio, ¿no? O sea, ser embajador de marcas, representante de marca, etcétera. Y pues ahí fue como que me dijo Y yo le dije Ninguno porque en realidad lo que voy a hacer es afiliar Le traté de explicar y luego me di cuenta que no le podía explicar porque pues no voy a entender nada porque para entender el negocio de Orifling tienen que entrar en una reunión en la oportunidad de 25 minutos y mientras le dije como que pero ninguno de los dos le dije así, ¿no? Y me dijo ¡Ay! Que vas a parar tu tiempo que te vas a stockear que te vas a endeudar que esto y me empezó a hacer todo un sermón ahí Y pues yo para evitar que me grite y todo lo demás lo único que le dije fue era enero, ¿ah? del 2018 le dije Mira el marco Yo en julio le dije así Yo en julio te aseguro que voy a ganar más que tú y si no ganas más que tú me voy de acá Entonces le dije si me voy del negocio ¿no? Como que me voy de Orifling Y se quedó callado y creo que en realidad dijo como que a ver si puedes y se fue nada más Pero fue la primera persona que no creyó en mí y eran mis hermanos imagínate, ¿no? Por ahí me dice mi papá me decía búscate un trabajo de verdad mi mamá, mi esposo exacto, ¿no? Hasta te hacen dudar ¿no? Por un momento, ¿no? Y pues ¿qué sucede? De que yo en ese primer instante dije si me rindo mi hermano me va a decir de que, ¿ves? Yo te dije que qué haces perdiendo tu tiempo ahí O que iba a decir los de la universidad ¿no? Como que ay Susan, oye ¿qué es Orifling? O sea, piúntate a pensar que te preguntan eso ¿no? Tus matasueños los que algunas no creyeron en ti Oye, ¿qué fue Orifling? Y oye, ¿te gustaría de verdad decirles ah no, ya no estoy ahí? Y qué roboche O sea, de verdad yo dije no, qué roboche O sea, en definitiva yo no le voy a dar el lujo de decir no, ya no estoy ahí No O sea, si estás aquí te tiene que funcionar porque ya medio mundo sabe que estás en Orifling y no te puedes rendir no te puedes rendir tienes que continuar y pues así que rendirte no es una opción táchala absolutamente y tienes que continuar Continúa el negocio imagínate si me hubiera rendido ahorita no estaría en esta sala hablándote no tendría mi departamento no sería independiente estaría ahorita buscando prácticas porque recién el año pasado terminé mi carrera y pues no por eso te digo tienes que continuar Continuaste en el negocio empezamos a recuperar el equipo yo era 18 ¿Sabes hasta qué nivel me caí? Hasta el 9% hasta roche me va a decir pero te lo tengo que contar para que reflexiones o sea, de ganar más o menos como que 400 dólares aproximadamente pasé a ganar 50 dólares más o menos o menos o menos, 20 dólares entonces como que tuve una caída así fatal ¿Por culpa de quién? ¿De Orifling? ¿De mis socios? ¿De mi líder? No Mía Mi culpa Fue mi responsabilidad que era Cuando uno pone también las responsabilidades al 100% bajo sus nombres como que las subes al 100% recién buscas soluciones porque si no estás excusándote No, es que no llegó el pedido a tiempo No, es que mi socios se molestó porque una crema le llegó en este caso abierta ¿No? No O sea, tú tienes que responsabilidad hacerte al máximo y decir pero si es que yo le hubiera dicho que el pedido por el feriado se iba a retrasar un día más pues no se hubiera molestado O sea tú tienes que asumir al 100% la responsabilidad ¿Sí? Entonces ¿Qué sucede precisamente? Pues que empezamos a recuperar el equipo ¿No? Ya en catálogo 1 del 2019 recupero mi 12% nuevamente empezamos a crecer en catálogo número 3 en este caso pues ya recupero mi 15% y en catálogo número 7 recupero mi 18% y luego llega el tan ansiado título por el cual se luchó un montón y sé que muchos de ustedes están en esta sala así como que peleándole incluso por llegar a ese 21% Llegó a ese 21% recuerda que fue un 14 de junio porque es el cumpleaños de mi papá el 14 de junio del 2019 y yo me puse a llorar o sea, yo de verdad me puse a llorar de emoción estaba con mis amigos Doriflén ahí fue increíble de verdad todo lo que se logró y yo me puse a llorar o sea, de verdad 11 de la noche creo que también me faltaban como 400 puntos para recién ser 21% y decía ya no la hago ya no la hago y esas personas pues precisamente que me estaban haciendo el seguimiento en el negocio que eran mis business coach mis líderes, etc. me dijeron Susan hoy tú me dijiste que cerraste 21% y yo sí pero no la hago y me decían no, llama tal llama tal llama tal me dicen llámalos si me activo 1 fíjate pero son las 11 de la noche no importa llámalos porque no les has echado seguimiento durante la semana los tendrás que llamar ahora los llamé pasaron los pedidos recuerdo que cerré con lo que viene a ser mira que hasta 7.505 puntos o sea, las justas son 21% y pues la diferencia entre ser 18 y 21% si te das cuenta es prácticamente que se duplica lo que viene a ser tu incentivo monetario o sea, tienes que crecer de nivel porque mientras más nivel tengas más incentivo monetario vas a tu generarte ¿no? llegó el 21% pues Oriflame se volvió un reto completo y acá simplemente viene la pregunta que desde el inicio yo por el cual hice este negocio es puedes o no puedes o sea, puedes o no puedes hacer Oriflame cuando yo creo que a ti te dicen puedes o no puedes en tu cabeza es yo puedo o sea, yo puedo lo que te digan es simplemente yo puedo ¿no? entonces que Oriflame realmente se vuelva un reto que sea un reto contigo que sea un reto para ti de demostrar a un montón de personas que este negocio es real y que este negocio es el que te va a permitir lograr o alcanzar más rápido esos sueños yo con mi carrera mi carrera es administración de empresas y lo estudié aquí en la UNCE en la Universidad Nacional de San Agustín aquí en Arequipa de hecho pues con mi carrera o sea, todo lo que tengo ahorita como gracias Oriflame yo lo hubiera logrado en 15 años más o menos como que entre 10 y 15 años en el mejor de los casos sí, en el mejor de los casos o sea, ganar más de 10 mil soles yo creo que en el mejor de los casos de acá 10 a 15 años en dólares más de 3 mil y 4 mil dólares más o menos ¿no? entonces pero si es que yo en este caso soy Oriflame fue porque me hicieron entender que en menos de 5 años yo podía lograr todo eso y la verdad que estoy recontraagradecida por haber este por haberme cruzado con las personas adecuadas que me presentaron este negocio los estimo un montón porque pues me mostraron esta oportunidad de ahorrarme 15 años de mi vida para poderlos ahorrar ahora se volvió un rato completo ¿no? y pues llegaron lo que van a ser los primeros mil dólares en ese tiempo se les decía socios distinguidos ahora se les dice directores pues llegaron los primeros mil dólares mi hermana es Sol Salinas precisamente ya te cuento que entró Oriflame un año después que entré mi hermana que es la persona que más me conoce con la que hemos ido de acá para ir a juntas para todo lado porque nos llevamos solamente un año y pues ella entró un año después si tu enamorado si tu enamorada si tu mamá si tu papá si tu no sé si alguien muy cercano si tu prima etcétera no entra no, no te sientas mal es normal ellos están esperando a que tengas resultados para recién entrar ella entró recién cuando yo ganaba más de 400 dólares en Oriflame recién entró llegaron los primeros mil dólares y pues ahí fue cuando empecé también a construir ya mi departamento ¿no? yo de hecho construí mi departamento a mis 21 años chicos se hacen a loco y ahora yo me pongo a pensar y sí o sea 21 años comparándolo con el promedio de las personas que tienen 21 años yo a veces cuando veo algunos chicos chicas de 21 años a mí me parecen que tuvieran 17 18 ¿no? porque es como que no veo esa aspiración esas ganas de querer generar más ¿no? pero en cambio los de Oriflame sí, o sea yo los veo diferentes mis amigos son de Oriflame y gracias a ellos también obtuve esa mentalidad ¿por qué? porque precisamente pues mi gran amigo también Ricardo construyó su departamento un año antes y yo dije si él puede yo también puedo vamos hacemos el mismo negocio ¿no? y pues empezó a construir mi departamento mi líder que es Burrus Condori él le construyó su casa a su mamá de tres pisos chicos o sea de tres pisos y él de verdad cuando yo lo conocí en la universidad o sea era un chico que incluso o sea lo veías con la misma ropa toda la semana o sea con eso te digo todo o sea de verdad que era de una condición muy humilde pero actualmente él le ha construido su casa a su mamá y de tres pisos o sea lo que puedo hacer con Oriflame es recontra loco es recontra inquilíbete es por eso que yo te invito a hacerlo de manera profesional ¿no? el construir mi departamento fue una experiencia inolvidable porque no hay nada más bonito de verdad y yo lo disfruté mucho porque ya cuando tocaba el tema de lo que van a hacer el piso que el porcelanato que la pintura que las cortinas o sea de verdad no hay nada más bonito que ir a las tiendas a Buenillo Baso de Imagen en este caso y decir me gusta eso o sea ¿y cuánto cuesta? no importa o sea me gusta y simple quiero que sea en mi departamento o sea de verdad es muy bonito esa satisfacción y eso me pareció de la idea que no existe absolutamente nada caro solamente existen cosas que no puedes pagar ¿por qué no puedes pagar? porque no tienes el ingreso ahorita sencillo quieres tener en esto quieres pagarlo pues empieza a crecer tu ingreso ¿no? en un trabajo normal tu ingreso por un año es todos los meses igual 2.500 pero en Oriflín tú puedes iniciar con 0 soles y el año acabarlo con más de 5.000 si es que tú quisieras pero es trabajar y trabajarlo duro ¿no? y pues ya llegó el director oro el director oro de hecho llegó pues en noviembre del 2020 en plena pandemia empezamos a crecer recuerdo cuando entramos a pandemia pues fue fue un poquito complicado porque algunas personas pues es como que entraron en la crisis emocional de que no ahora ya Oriflín no va a funcionar yo decía entre mí ¿cómo que no va a funcionar? en caso las personas se van a dejar de bañar es más ahora se tienen que bañar más por el tema del virus y todo lo demás y pues igual había personas que pensaban así y lo que yo hice y lo que siempre siempre les recomiendo tener a todos los líderes es que tú tienes que ser la primera persona que tenga la actitud positiva que tenga la actitud de liderazgo de manejar todo un equipo y volverlo positivo yo agarré y empecé a seleccionar ¿quiénes son los líderes que van a empezar a trabajar? y tal, 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 tal ok con ustedes empiezo a trabajar así desde cero y empezamos a construir yo si bien es cierto no me caí del 21% mantuve en normal mi 21% porque mis brazos eran había muchos brazos que estaba desarrollando no me caí del 21% pero sí me caí de lo que viene a ser la calificación oro justo toqué una calificación y luego pues caí esa ahí y empezamos de nuevo a construir los brazos ¿no? ya en noviembre llegó lo que nace el director oro con él pues llegan el título de 2.000 dólares extras ya precisamente pues también llegó el director oro senior con el director oro senior que llega los 3.000 dólares extras esto de acá fue en diciembre del 2020 y pues de hecho ya en el director Zafiro llegó pues ya en el 2021 en catálogo 4 no justo unas semanas antes de mi cumpleaños yo a los 21 años logré el director Zafiro ¿y por qué lo logré a los 21 años? porque yo le puse una fecha límite yo no puedo tener 22 años y recién ser director Zafiro o sea siempre era una meta siempre era una meta y siempre tú tienes que dejarlo así ahorita soy 12% ok no es como que algún día voy a ser 21% no ¿cuándo vas a ser 15? ok catálogo 17 ¿ya cuándo vas a ser 18? ok catálogo 2 del 2022 ¿cuándo vas a ser 21? catálogo 5 del 2022 o sea así tiene que ser cronometrado todo tu crecimiento no puedes ahorita pensar como que si yo también quisiera ser diamante ¿y cuándo? algún día no es que tienes que ir paso a paso ¿qué es lo que sigue? ¿qué es lo que te toca? y ponerle fechas límites para que empieces a trabajar también junto con tu líder ¿no? yo llegó el director Zafiro y pues luego de que llegó el director Zafiro empecé a trabajar precisamente porque ya no se trataba solamente de uno recuerda que en Oriflame tú como líder tú como persona que está emprendiendo puedes lograr un montón de sueños pero tienes que entender que no se trata solamente de ti tienes un montón de personas detrás tuyo que también te están siguiendo y que también son sueños que tú tienes en tu poder que si tú no eres inspiración para ellos a ellos sus sueños se les van a acabar si es que ellos no deben crecer van a pensar que eso es imposible y es por eso que también uno se obliga a crecer dices tengo que crecer porque si no ¿cómo le voy a decir a mi equipo que ganar 2000 dólares es posible? si es que tú todavía no lo has hecho entonces crece empieza a crecer y empieza también a trabajar por los sueños de ellos ¿no? y pues precisamente acá les voy a presentar a mi equipo y es mi hermana fue la primera líder 21% que pues se formó aquí en el equipo es Sol Salinas mi gran amigo Ralf Arce él de hecho en la primera presentación que era de manera física me plantó porque se quedó dormido y ya luego recién vino a escuchar la oportunidad así que normal reagéndalos que no entren a las presentaciones reagéndalos y pues él actualmente también ya es calificación oro está Dayana a Dayana yo no la conocí porque era mi amiga o porque era una familiar no ya Dayana la conocí por Facebook de hecho ni inscribí a ella sino a su prima yo inscribí a su prima y su prima te cuento que tenía algo de más o menos casi 30 años no recuerdo su edad pero era casi 30 años y yo en ese tiempo tenía 20 años y a veces les pasa a los milenios que dicen Susan pero es que yo no sé cómo explicarle a una persona que es mayor que yo ¿no? o sea no sé me da miedo me arrocho porque cómo va a respetar y no es que es como hablas es que tú sepas nada más más que la persona yo recuerdo que cuando vino nos encontramos en un mall en una tienda estaba ahí como que en el patio de comidas si mal no recuerdo y pues agendamos así por celular fui con mi rotafol con mis catálogos a explicarle todo y yo dije como que ojalá yo le vi en su foto de perfil y se veía que era mayor que yo y dije ¿qué hago? o sea cómo hago que me respete ¿no? fui y le dije como que no me acuerdo su nombre digamos que era María le dije como que María le dije así y me dijo Susan me dijo así y le dije sí y le dije ¿ah tú eres de Rifle? y le dije sí y pues fue como que me dijo Susan como que o sea tú yo sentí que fue así como que tú o sea tan chivolita etcétera y pues yo desde ese momento dije ya por dentro estaba que sudaba frío pero me senté y le empecé a explicar todo el negocio y pues normal o sea normal te van a tratar bien las personas que tú sabes más que ellos entonces para que sepas más que ellos ¿qué tienes que hacer? leer, informarte, capacitarte aprender a tus líderes para que pues no te pase este tipo de situaciones ¿no? empecé a trabajar luego con su prima porque ella inscribió a su prima y su prima fue la que empezó a hacer la red de mercadeo ¿no? y ella como ves tiene tres pequeños ella es Dayana tiene tres pequeños y con los tres antes de manera física íbamos así de peluquería en peluquería a prospectar a hablar del negocio hacíamos sesiones de maquillaje sesiones de belleza pruebas de productos que limpiador limpieza de manos que exfoliación de rostro cualquier cosa y mientras hacíamos eso íbamos explicando acerca del negocio y todos los que iban eran pues más o menos de su edad de ella ¿no? o sea de su entorno y yo pues iba y yo trataba de como que de aparentar una una edad mayor ¿no? como quien dice pero ya luego ya ya después de de que ya estaban inscritos que ya habíamos ya estaban haciendo el negocio y todo lo demás recién se enteraban de mi edad pero ¿por qué? ¿por qué tú tienes respeto por cómo hablas? nada más así que si tú quieres trabajar con personas que sean mayores que tú capacítate infórmate crees en ti nada más que haya seguridad y vas a ver cómo está que es factible ¿no? luego también está pues Erika que también pues es mamita y es estudiante también hace el negocio está su mamá que es la señora Josefa que también es líder del 21% está también por aquí Kevin que hace el negocio junto con su pareja que es Rosal es estudiante de psicología por acá también está Liz Carrion y es estudiante por ejemplo de la carrera de ingeniería alimentaria y también es 21% de la compañía está Rosal y Rosal es mi mejor amiga yo la conozco desde que tengo 15 años y ella recién en pandemia el año pasado entró a hacer el negocio ya después de 3 años que yo en el negocio recién entró así que es normal que las personas esperen que tú tengas resultados y pues a Anthony que también es un gran amigo mío que yo conocí gracias a las redes sociales y que también pues conocí un poco acerca de lo que van a ser sus problemas financieros algunas cositas con su familia que tenía de las pendientes y pues dije no él tiene un sueño muy fuerte tiene un sueño muy grande y hay que apoyar es eso nada más tienes que ver a las personas que realmente vas a apoyar de acuerdo a como ellos también veas de que también se comprometen con el negocio entonces ellos son las líderes 21% actualmente y un poquito justo hablé con Fabiola y le dije como que ¿de qué quieres más o menos que hablen? y me dijo ¿cómo es que creciste en pandemia? ¿cómo es que llegaste al diamante? yo chico llegué al diamante gracias a esta plataforma a TikTok suena loco ya suena loco porque yo incluso cuando salió TikTok el año pasado en pandemia era como que ay todos están perdiendo su tiempo y no viendo videos que eso que el otro etcétera todos pensaban así pero ¿qué pasa? que justamente aquí en Perú empezaron a salir los tops de reclutadores que reclutaban 20 que reclutaban 15 o sea ¿cómo hacen para reclutar 15 directos? si en épocas normales lo máximo era 5 o 6 y eras un crack ¿no? pero ellos reclutaban 15 20 o sea yo decía como que wow ¿cómo le hacen? ellos ahora decían por Instagram por Facebook por TikTok o sea ¿cómo? o sea ¿cómo? yo probé Instagram no me sentí tan cómoda la verdad en Instagram ahora lo voy a volver a hacer de hecho en Facebook también este como que incluso pagué un curso en Facebook pero no me gustaba como que la plataforma y cuando empecé a hacer TikTok me sentí muy cómoda o sea de verdad muy cómoda entonces tú tienes que buscar la red social con que más te sientas cómodo con que más te sientas cómodo no te digo como que de frente haz TikTok porque tal vez no es lo tuyo tal vez lo tuyo es Instagram pero sí tienes que buscar una red social en la cual tú te sientas cómoda yo empecé a trabajar con TikTok empecé a hacer videos empecé como que a prospectar empecé como que a hacer lives etcétera y pues así así es como crecí o sea por eso yo les digo las redes sociales y quienes están en las redes sociales están perdiendo un montón de dinero y no tanto por lo que te paguen por los videos que hagas sino por los prospectos que tú puedes tener al momento de comentar un poco acerca de tu estilo de vida de comentar un poco acerca de lo que pueden lograr en Oriflame etcétera entonces a mí me funcionó mucho esta red social y te aconsejo también de que tú te metas en esto de las redes sociales ¿no? y bueno llegó el diamante el diamante de hecho pues llega ya con lo que no es la doble velocidad y si llegó el diamante fue porque yo también me puse una fecha límite mi fecha límite para empezar a calificar el diamante era C9 era lo máximo porque en C12 yo ya tenía que ser diamante ¿por qué tenías que ser diamante Susan en C12 y no en C14 no en C13? porque si es que no llegaba en C12 no me iba a lo que viene a ser la conferencia diamante la conferencia diamante con esos nombres para los que son diamantes a más los que son diamantes superior tienen la oportunidad de viajar ¿no? y nos vamos a ir a Aruba en el siguiente año en febrero y pues anda loco estar con los tops 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 con los que tú así como tú y pues yo veía un montón de líderes que decía como que wow yo quisiera estar con ellos algún día voy a compartir el escenario con ellos y pues sí ahora que me toque viajar con ellos es increíble y es muy loco pues es un viaje todo pagado que después una semana prácticamente allá allí en Aruba ¿no? que es una zona bastante tropical también y así fue como llegó no sé quiénes de ustedes de esta sala a ver si es que me comentan en el chat quiénes fueron a Cancún o sea quiénes fueron a Cancún y quiénes disfrutaron de esa experiencia de estar pues allí en unas playas increíbles yo las playas de verdad eran justo acá tengo el calendario de Ori Flame chicos las playas eran de este color así de este verde suena loco porque acá en Perú son plomas pero allá lo quieren hacer en México bueno varios de acá son de México pero para mí fue un sueño completo fue un sueño de locos de verdad fue mi primer viaje incluso en avión incluso en lo que viene a hacer este al extranjero fue muy bonito de verdad esa experiencia ¿no? para mí me dicen Jasmine Miriam para mí me dicen también pues Ana Rocío hasta Jess Miriam también Dana Armando exacto mucho gusto conocerte me dicen por ahí Dana la verdad que fue un montón de personas que conocí que pues me quedaría corta la memoria ¿no? fue súper te conocí ahí me dice Sonia genial Las Vegas también fabuloso felicidades Salma también los que estuvimos aquí en Perú los que no tenían visa no podíamos viajar a Las Vegas así que elegimos Cancún y no me arrepiento verdad para mí Cancún fue una experiencia de locos de verdad que cuando yo viajé a Cancún miren primero yo antes pensaba yo antes en mi pensamiento podría decir o en mi poco conocimiento de lo que nacen las cosas lujosas yo pensaba que un hotel lo máximo que te podía dar era cinco estrellas o sea para mí era eso lo máximo o sea cinco estrellas de wow no es un estero lujoso ¿no? pero allá en donde somos nosotros era chicos cuatro diamantes o sea era cuatro allá ya no se califica por eso es por diamantes era un hotel un hotel de lujo ¿no? un resort precisamente entonces fue muy bonito de verdad saberse que estabas en un lugar así ¿no? llegué la primera noche me reconocieron de sorpresa porque de hecho nuestro avión llegó un poquito tarde se nos retrasó yo recién estaba esperando en el cuarto en la habitación súper cómoda muy bonito con aire acondicionado tenías tu jacuzzi tenías tu tenías incluso para el control para lo que viene a ser este apagar lo que nos es luces zonas táctiles fue una vista hermosísima caminamos con lo que viene a ser el hotel y como es un lugar bastante tropical pues también había algunas lagartijas para ir caminando o sea era muy loco para trasladarte de un lugar a otro eran carritos ¿no? así como unos carritos que te trasladaban muy bonita la experiencia ¿no? y pues no llegaban todavía mis maletas incluso de Carla que es la gerente de ventas de acá de Perú me decía Susan vente y yo le decía Carla no llega mis maletas vente con la ropa que estés Carla no llega mis maletas y estaba así yo nada me bañé me hice una cola porque pues en lugares así que son de costa mi cabello sí se esponja bastante me hice una cola y me fui corriendo hasta ahí ¿no? porque no había ningún carrito no sabía yo dónde estaban los carros porque era el primer día en el hotel y me fui corriendo ahí ¿no? entonces fue muy bonito estuve con todo mi equipo también por allá y con personas también que conozco de acá de equipa conozco incluso algunos líderes que yo tenía admirado y decía como que wow ya es total ya es total era como que mirabas a todo el mundo ¿no? llegó el día de reconocimientos y después ya el día de reconocimientos yo pensaba que me iban a reconocer por el cheque del diamante los 6 mil dólares etcétera entonces estaba como que le dije a mi hermana como que oye me tomas fotos a mi equipo ¿no? todos ellos ¿no? a mi enamorado tienen que ir por ahí ¿no? entonces fue como que me tomas fotos que eso que era tía genial pero ya estaban en la puerta tranquila y empiezan a decir el top 15 en Millennial ¿no? o sea los mejores a nivel de todo Latinoamérica y pues estaban en el top 15 en el top 14 en el top 13 en el top 12 en el top 11 me vencenan a mí y yo me quedé de verdad no nada o sea dije espérate dice Susan Salinas creo así de loco chico porque de verdad o sea el crecimiento que se tuvo en pandemia cambió mucho mi perspectiva o sea estar con los tops ahí adelante fue muy muy bonito ¿no? nos reconocieron fuimos adelante este de acá soy yo oye ven estoy con grandes líderes por allá que fue el top 15 y fue hermoso fue de verdad maravilloso porque incluso mi equipo estuvo ahí estaban conmigo con la bandera de Perú estaba ahí con lo que hace el slogan que es de mi equipo que es Imperio de Diamantes fue una experiencia muy bonita ¿no? acá está Susan AJ acá están ellos precisamente ¿no? acá está mi líder están todos los que vienen a ser los de Imperio y algunas otras personitas que también conocimos ahí ¿no? los viajes los viajes que hacíamos también los tours estuvimos buceando también por allá por Isla Mujeres y la mujer nos dijeron que eran las 10 mejores playas a nivel del mundo y ahí nos ha llevado Oriflame chicos la una de las mejores 10 playas la cena también que nos dieron en la última noche ya daba pena de verdad irse faltaban días faltaban días y cuerpo y físico de verdad para estar en los días ahí porque era como que nos movíamos de acá para allá nadábamos jugábamos vole que queríamos salturre que comíamos chicos allá era comida 24 horas porque ese día precisamente que fue de la cena yo me fui a dormir a las 12 porque llegué cansada del tour me levanté a las 3 de la mañana y a las 3 de la mañana nos fuimos a comer unos tacos ahí a lo que no ser es uno de los restaurantes que había o sea era en tensión 24 horas y pedías lo que querías era como que pedías no te gustaba y no me pedí mucho ají otro plato y es bonito es bonito porque es como que no sientes que estés gastando tú y es como te reconoce la compañía ¿no? también nos reconocieron ahí como lo que ven es el título de amante y fue hermosísimo de verdad vivir esa experiencia y más hermoso es porque vas con tus amigos no vas solo vas con tus amigos con los que has visto crecer con los que has visto desarrollarse y de verdad fue fantástico estar allá ¿no? y bueno aquí en Perú ya luego de regresar del viaje estuve también unas semanas después lanzando la primera hacia el top 15 millennials en Perú y el top 15 a nivel de todo millennials para que entendamos desde los 18 hasta los 36 años y el top 15 general y después de todo desde los 18 hasta la última como quien dice las personas que están asociadas en Oriflame ¿no? y yo de verdad desde que inicié el negocio sinceramente yo lo que conocía como Zafiro en ese tiempo como un orocino Zafiro más o menos era Bruno era Gianfranco Sote Kimberly eran personas que yo seguía un montón o sea yo lo sigo incluso ahora yo lo sigo por los grandes resultados que tienen por la forma en que lideran y demás pero estar en el puesto 4 después de ellos fue una locura porque o sea le dijeron puesto 4 a Susan Salinas y dije wow o sea de verdad es como como es que se está creciendo y yo estoy acá como siempre le he dicho es gracias a mi equipo o sea sin ellos no hubiera logrado absolutamente nada de esto y hasta ahora les agradezco por la confianza que han tenido y siempre decirles y recalcarles que están en un equipo donde les vamos a apoyar a las personas que realmente demuestren que están haciendo esto de verdad y en el top pues este general de todo lo que viene a hacer Perú estuvimos en el top 10 y pues también fue maravilloso compartir con líderes que tú solamente mirabas como que wow algún día estaré ahí y algún día estaré ahí y estás es visualización es todos los días trabajar por eso y vas a ver cómo vas a lograr todo esto y recuerda que los resultados son solamente consecuencias de acciones que realizas todos los días emprender no es ser tu propio jefe eso quiero que entiendas emprender no es ser tu propio jefe abrir tu Zoom cuando quieras a la hora que quieras no hoy día me doy de vacaciones me voy que no que mañana también no emprender chicos emprender es solamente para personas que están dispuestas a accionar todos los días para adelantar los resultados que quieres tener porque tú puedes ser 21% en dos años en tres años pero si tú quieres ser 21% en cinco campañas en lo que quieran ser diez campañas máximo tienes que accionar de manera diaria tú tienes que desayunar almorzar y cenar Oriflame tu negocio porque esto acá es lo que te va a dar libertad financiera y todo y te va a cumplir todos los porqués me pusieron al inicio de la sala ¿no? entonces de verdad muchísimas gracias por haberme acompañado en esto y eso precisamente fueron los cheques incluso que me dieron allí en Cancún los de los dos mil dólares de los tres mil dólares de los cuatro mil dólares de los seis mil dólares y pues miren si sumamos aquí a ver si es que no sumo mal hay quince mil dólares nada más en bonos más el bono director hay dieciséis mil dólares chicos yo voy como les dije casi cuatro años en Oriflame y en casi cuatro años aparte del sueldo que te da de manera creciente Oriflame recibir dieciséis mil dólares en un año es de locos y eso es lo que te estoy invitando y es lo que tienes que hacer de manera profesional te va a ocurrir un montón de cosas pero como te dije emprender solamente para las personas que están dispuestas a hacer de todo por los sueños que quieren tener ¿no? entonces eso es mi parte y pues también los invito a seguirme en mis redes sociales en Dolan me encuentran como Susan Selena Scuri en mi TikTok que es lo que más trabajo y pues en Instagram que también voy a empezar a trabajar junto con Facebook ¿no? gracias Fabiola de verdad por esta invitación y que tienen algunas preguntas acerca de lo que viene a ser como algunas cositas del negocio mejor no me adelanto las preguntas yo normalmente estoy aquí para poderle responder gracias ay no que bárbara Susan tremenda con esa con esa energía que nos contagias me encanta la parte de que de hablas mucho de creértela ¿no? o sea de que tú tienes que trabajar en ti esto es un gran negocio y cómo no enamorarte y cómo no emocionarte con la escalera del éxito como tú mencionas cuando nos brinda oportunidades por igual a todos o sea de verdad o sea yo digo yo hasta el día de hoy después de 12 años me levanto todos los días emocionada porque sé que a través de esta oportunidad le puedes cambiar la vida a alguien más o sea eso es para no dormir o sea punto o sea a veces quisiera no dormir no tengo que descansar pero pero la verdad es que es una una gran gran oportunidad ¿no? todo lo que nos todo lo que nos has platicado ¿no? este aquí ¿cómo algún consejo que les puedas dar? a mí me me maravilla ¿no? la manera en la que tú tienes la capacidad de ponerte una meta y una fecha ¿no? dices ¿sabes qué? para tal fecha y no te tiembla la mano como decimos acá en México ¿no? de que ay ¿se podré o no podré? más o menos decimos acá en México ¿no? ¿por qué? porque tenemos a veces como que el sentimiento de que y si no lo logro y si fracaso y creemos que el fracaso está mal y vaya todo el tema ¿no? entonces ¿cómo logras tú ponerte ese porque me queda claro ¿no? esa determinación tuya te hace ir tras la meta como vaya directo ¿no? o sea no hay más no hay más a dónde voltear más que esa meta es la que yo quiero C9 o sea ponerle nombre fecha y número ¿cómo logras llegar a ese punto ¿no? para que alguien se quite ¿no? el de qué miedo qué pena y si no y si vaya ¿qué van a decir? o sea ¿cómo logramos esa parte? Justo precisamente Fabi gracias por esa pregunta que es bastante importante hay muchas cosas que uno tiene que empezar a concretar o a desarrollar mejor dicho cuando hacemos Oriflingo cuando somos emprendedores ¿no? y primero es que para que este negocio te funcione tienes que tener creencia ¿pero creencia en qué? me dirás creencia en ti creencia en el multinivel y creencia en Oriflingo porque si tú no crees en ti no vas a poder lograr lo que tú quieres o sea tienes que primero creártela tienes que saber que eres capaz de hacer eso tienes que ponértelo como te decían y te invito a que Oriflingo lo tomes como un reto no o sea rétate a ti mismo rétate a ti por los resultados que quieres tener pero ¿sabes que también cómo es de que uno eleva su creencia o cómo es que uno mejora el tema de lo que uno hace oye esto es real cuando lee libros yo antes si es que yo me caí te dije yo crecí en este mes 18 y luego me caí en un 9% era porque no me educaba porque el negocio lo hacía a través de pasión pero uno atravesó un sistema y recién cuando empecé a recuperar todo lo que es el equipo los niveles y demás fue a través de un sistema entonces era como que ya tenías más claro qué es lo que tenías que hacer ¿no? entonces ¿cómo es que se concreta por ejemplo una meta y cómo es que no te tiembla las manos como ustedes dicen en este caso para que realmente llegues a lo que quieres llegar y eso estableciendo no puedes ahorita estar digamos en un 6% y decir sí yo quiero ser 21 o sea no basta con eso tienes que decir ¿cómo voy a ser 9%? ¿cómo voy a ser para ser 12%? ¿cómo voy a ser para crecer al siguiente nivel? entonces tienes que ir paso a paso no poco a poco poco a poco es para mediocres paso a paso ¿qué es lo que sigue? ¿qué es lo que me toca? ¿no? si en dos campañas quieres crecer dos niveles ok en semana 2 ya tengo que ser el 9% y en la semana 3 tengo que ir al 12 perfecto pero planifícalo ¿y quién te va a ayudar a planificar tus líderes que son managers superior o 21% superior que te establezcan metas que te muestren números ¿no? porque nosotros sabemos cómo es la conversión etcétera entonces te pueden mostrar números reales de cuántas personas tienen que venir que esto que el otro bla bla entonces cuando tú ves números cuando tú ves números y ves realmente lo que van a ser fechas estableces y dices ok entonces tengo que hacer esto el día 1 tengo que hacer esto el día 2 tengo que lograr esto en esta primera semana y va haciendo por ese paso a paso para que te digas resultados entonces yo siento que eso sí me ayudó bastante en lo que van a ser el tema de concretar metas y de decir ¿no? ok si yo quiero hacer este entonces este oro oro digamos el título oro tengo que hacer que 2.21 se desarrolle ¿no? entonces que ahorita están al 12 y lo trae al 15 entonces ¿qué hago para que el 15 llegue al 18? ¿no? entonces ¿cómo trabajo? ¿qué hago para que el 12 empiece a crecer al 15 y así vayan creciendo? entonces se trata de eso de ver qué es lo que tienes que hacer también para que vayan creciendo de escalón en escalón entonces eso es lo que yo siento Fabi que me ayudó muchísimo el tema de la creencia de leer un montón de libros de hecho junto con mi equipo y pues de establecer el paso a paso ¿no? de semana por semana claro liberarnos de las excusas porque muchos de nosotros sabemos a veces qué es lo que tenemos que hacer pero simplemente no accionamos ¿no? entonces es tan necesitas tener eso que te quema por dentro ¿no? o sea quiero esto cumplir ¿no? y que no te deje dormir y entender que Oriflame es el vehículo ideal ¿no? o sea hay más vehículos sí pero Oriflame es un vehículo súper ideal para poder cumplir tu meta por aquí hay una pregunta ¿cómo es tu agenda diaria? ¿qué haces Susan cuando se levanta? Genial Fabi este de hecho si es que hablo de mí va a ser muy diferente a aconsejar ¿no? a alguien que es 6% que es 9% porque las agendas son completamente distintas yo siempre les he dicho hasta que seas 9% tu único tu único objetivo tu única función se podría decir dentro del grupo Oriflame es simplemente invitar no tienes por qué hacer más solamente invita nada más tu manager se va a encargar del seguimiento de ayudarte con cierres pero lo único que tú tienes que hacer es invitar todos los días todos los días así en lo absoluto y capacitarte obviamente ¿no? para los managers obviamente es el asesoramiento y demás pero lo que me llevó al diamante desde lo que van a ser el Zafir desde el Oro Senior más o menos que hay trabajando para llegar al diamante fue sinceramente todos los días o sea todos los días yo amanecía con la expectativa de frente justo mi enamorado te cuento que cuando yo llegué al Zafiro o al Oro Senior me regaló unas flores pero las flores no decían como que felicitaciones este Oro Senior ¿no? o sea algo Susan decía felicitaciones para la diamante más joven de Latinoamérica ¿me entienden? o sea era como que todos los días veías eso y decías como que yo tengo que ser la diamante más joven de Latinoamérica o sea yo tengo que y no puedo esperarme más porque si es que me paso esta fecha ya no voy a ser la diamante más joven de Latinoamérica o sea era así era todos los días para estar con esa visión entonces todos los días que tú tienes la oportunidad de hacerte tu mapa de sueños de hacerte en este caso pues tu plan tu objetivo etcétera en donde trabajas y en tu cuarto en tu oficina donde te hagas como va a aparecer Oriflame pues tenlo ahí y yo tenía eso o sea yo tenía clarito la visión ahí en mi celular también ahí todos los días y las personas que yo quiero mucho y a todo el mundo así como tú Fabi para que me ibas a invitar a esta sala me invitaron cuando era Oro Senior cuando era más o menos Zafiro y yo les decía de frente yo en junio inicio mi calificación de diamante siendo enero siendo marzo o sea siendo ya mayo yo en junio inicio mi calificación de diamante y se lo decía a medio mundo y como se lo decía a medio mundo pues había roche de llegar a junio y no hacer pues no iniciar la calificación o sea ya se lo había dicho a todo el mundo y tenía que hacerlo entonces eso siente que me ayudó a todos los días levantarme yo me levanto a las 6 de la mañana a leer de hecho con mi equipo con mi grupo con mi equipo con mi red personal sobre todo y con algunos 21 más cada 21 de mi equipo tiene un club de lectura que es a las 6 de la mañana ¿no? a mí yo antes era una floja para levantarme la verdad yo me creía ser tu propio jefe y ser tu propio jefe no eres un origen tú eres como un emprendedor que tiene que lucharla todos los días y decir como que este que es mi horario de trabajo y lo tengo que cumplir no eres tu propio jefe sí pero cuando uno se la cree como que soy mi propio jefe me doy vocaciones no funciona entonces yo tenía que así levantarme a las 6 de la mañana leer de 6 a 7 de ahí era como que de 7 a 8 a más o menos 9 como que desayunaba me bañaba casi la de mañana me la dedicaba más que todo a mí en arreglarme porque esa era la idea que todo el día estás con pijama no funciona te va a dar sueño te va a dar desdormir entonces para ver que estés trabajando desde casa tienes que estar bien entonces yo sí trataba de hacer eso en ese proceso no de ser diamante de hecho y pues ya luego desde el mediodía más o menos yo le dedicaba todo a Arifling todo o sea todo me diera por Arifling elegí 5 líderes recuerdo con los cuales trabajar 3 que eran de una misma línea y 2 de la otra línea y empecé a trabajar con ellos tenía mi grupo especial con ellos entonces empecé a trabajar todos los días todos los días o sea era como que siempre era como ok ¿cuántos invitados? ¿qué hacemos? ¿cómo movemos acá? y yo me encargaba por ejemplo de mover TikTok etcétera para también ver los temas de reputados y demás entonces me encargaba de todo lo que es hacer marketing y se encargaban de la conversión o sea nos dividimos funciona prácticamente entonces fue así mi agenda durante todo ese tiempo era a full terminaba a las 12 de la noche a veces 1 de la mañana y bueno me levantaba a las 6 porque cuando uno tiene la visión o sea así clara ni siquiera tienes ganas de dormir como quien dice o sea está tu visión ahí latente te vas a dormir pensando en Arifling soñadas con Arifling levantadas soñadas con Arifling o sea era así de loco y esa locura siento que fue la que me llevó a los resultados y la disfruté un montón en Cancún yo fui la persona que creo que una de las personas que disfrutó bastante ese viaje porque sabía que lo merecían y era mi primer viaje con Arifling porque en pandemia nos cancelaron dos viajes nos lo recompensaron monetariamente claro que sí pero nos lo cancelaron y no vimos la experiencia entonces mi agenda era así era simplemente levantar a las 6 de la mañana luego en este caso pues dedicarme full a lo que van a hacer prospección si quieren llegar a un título importante prospectar esas no esperes que tu equipo prospecte no tú tienes que ser la primera persona que prospecte para que los para que los inspires para que les enseñes y demás y pues siempre la reunión conversión reunión conversión y algunas ideas que nos encargamos del seguimiento entonces va a depender también de los días que uno tenga entonces eso fue wow maravilloso no o sea full day no es esto no es de que me encanta esa parte no como jefe no ser yo siempre le digo no seas un jefe tan complaciente o sea sea un jefe estricto o sea sí que ya va a llegar el momento en algún punto cuando puedas dar tus vacaciones pero antes del diamante eso no existe no o sea primero construye bien tu fuente no ahora en la parte del tiktok no este digo yo porque yo también yo también lo hago no a veces muchas muchas personas creen que solamente ir y bailar y chalala no pero en realidad después de ahí hay un gran trabajo no sé qué es lo que realmente aterriza al prospecto a que dé su primer paso en tu caso cuando alguien te pide informes no de por tiktok no que a lo mejor es la que más haces o cualquier red social de ahí empieza tu proceso cuál es tu proceso para convertirlo en alguien de tu equipo bueno de hecho de hecho hay videos de que como sabemos se hacen viral y hay videos que los trabajas horas y tienen 10 likes ¿no? pasa entonces mis videos de verdad más sencillos si los invito a seguirme también en tiktok como Susan Salinas Curi van a ver que los videos que se han hecho más viral son los más sencillos son los más simples son los que duran menos de 15 segundos ¿no? y pues de los que sí tienes una prospección masiva ahí sí es como que todo yo casi no hago reuniones de verdad uno a uno porque cuando son proyectos de redes sociales siento que o sea que el filtro debe ser más estricto y pues todos todos se van a la reunión general que hacemos en todo mi equipo a las reuniones generales si les interesa el proyecto pues ya les agendamos es que en las reuniones que nosotros hacemos hacemos reunión y cierre a la vez es como que hacemos las dos cosas a la vez ¿no? y pues después de eso solamente ya nos ocupamos de llamar a las personas siempre por llamada de preguntarles que tienen alguna siempre la pregunta es no es ¿qué dudas tienes? ¿no? es ¿qué es lo que más te gustó? no siempre yendo a lo positivo ¿qué es lo que más te gustó? la presentación y ahí te comentan qué es lo que más les gustó te dicen como que ¿sabes qué? me gustó más el tema de los premios pero no entendí cómo llevarse la freidora ¿no? no entendí cómo llevarse los audífonos entonces ahí cuando te preguntan a cualquier cosita tú las agendas de frente nos agendamos un Zoom inmediatamente después de esa reunión o si no al día siguiente pero a lo mucho que sean 24 horas porque si es que pasan más de 24 horas el prospecto se te enfría su mamá le dice que no ¿cómo hacer eso? su pareja le dice que no entonces no la idea es que sea lo más rápido posible que hagas ese cierre para que pues le puedas contar qué es lo que puede pasar quiénes le pueden decir de que está loca contarle tu historia un poquito decirle mira ¿sabes cuando yo me decía mi hermano me dijo eso ¿no? pero imagínate si yo hubiera hecho caso no tendría mi departamento entonces contarle esas cositas para que sepa de que van a ver un montón de matasueños ¿no? entonces eso luego se les inscribe en ese mismo Zoom o si no enviándoles el INDA registro se les inscribe en la reunión etcétera se les solicita el crédito en ese mismo momento también no hay que dejarlo para la casa nada en ese mismo momento se solicita lo que van a ser el crédito y ya se agenda lo que van a ser el pedido sea consumidor sea vendedor sea persona que quiera hacer la red se agenda el pedido en lo que van a ser los próximos 3, 4 días siempre ¿no? llega ese día le dijiste que haga 100 puntos le dijiste que haga 75 puntos tiene 25 pues se pasan los 25 porque luego es el que espera que pasen los 100 se van etcétera porque son redes sociales recuerden no es tu amigo tu amiga la que hoy puedes ir a su casa o llamarle o molestar a su mamá y decirle no me contesta no Raúl digamos no o sea son personas que tienes un solo contacto que solamente es el número entonces tienes que asegurártelas por todos lados ¿no? entonces de esa manera como terminamos convirtiendo y a los que quieren pues hacer la red de mercadeo pues ya se les siempre es lista de contactos trabajamos mucho en redes sociales sí pero siempre el primer paso es lista de contactos luego recién es redes sociales entonces es lo que también nosotros manejamos en el tema de conversión Fabi buenísimo buenísimo vamos hoy de la mano con una pregunta que hacían por aquí que cuál es el cierre pues más o menos el proceso que que nos estás ahorita platicando ¿no? es ir caminando el proceso acompañarlo haz tu pedido o sea irlo llevando de la mano nunca dejarlo solo así suelto porque luego bueno se nos va se nos va por ahí ¿no? pero bueno última ya para dejarte ir porque ya tenemos aquí una hora contigo probablemente tienes alguna otra reunión alguna otra llamada dos consejos básicos para los que van iniciando hoy son jóvenes como tú están en la escuela tienen poco tiempo ¿qué harían ellos? esa pregunta era la que quería responder Fabi porque es bastante importante sobre todo para los que dicen y te ponen las cosas no es que yo estoy estudiando no es que yo estoy preparándome para la universidad es que sí puedes hacer muchas cosas pero hay muchas personas al igual que yo que estudiando una carrera universitaria yo chicos nunca he jalado ningún curso en la universidad o sea jamás siempre he sido de tercio superior o de quinto superior y haciendo el negocio de FLIM ¿no? el último año en el 2020 fue mi quinto año y pues en ese quinto año pues formé lo que viene es la estructura oro y la oro senior y la zafiro ¿no? la diamantía la considero recién ahora pero quiero que entiendas de que cuando tú cuando tú divides bien tu tiempo cronogramas bien tu tiempo tienes yo lo veía yo lo hacía así yo siempre en la universidad trataba de que todo sea en la mañana o sea porque en la mañana para mí no es tan productivo para el FLIM yo trabajo más en la tarde y en la noche entonces todo lo que podía lo llevaba para los cursos de la mañana ¿no? desde las 7 de la mañana ya tenía clases hasta las 11 o hasta la 1 o hasta las 2 y a veces algunos cursos como que no habían cupos y ya pues se te daban en la noche pero 2 o 1 o 1 en la tarde cosas así pero siempre que te estás estudiando y tienes la oportunidad del siguiente semestre inscribirte o el siguiente siglo trata de mover todos tus horarios a la mañana todos los que puedas entonces así tienes más tiempo durante la tarde o durante la noche entonces yo trataba de hacer eso ¿y qué pasa? que también cuando estás en la universidad a veces pasa de que hay una capacitación de FLIM ¿no? digamos ahorita estás en una capacitación en la compu y en el celular estás en la universidad no eso no funciona porque no haces ni bien una cosa ni bien la otra entonces lo que yo siempre he hecho es estoy en clases en la universidad entonces estoy en clases me escribí a mi socio nada estoy en clases es mi 100% para la universidad ya luego cuando estoy en una capacitación de FLIM o en mi horario de FLIM estoy en FLIM y no tengo por qué en ese horario estar haciendo tareas ni nada porque ya tengo un horario para la universidad y ya tengo un horario para lo que debe ser el FLIM entonces cuando tú divides bien tu tiempo y haces al 100% cada uno y no combinado es cuando tú tienes resultados de verdad entonces yo sí les aconsejo bastante eso a todos los que son estudiantes todos los que son millenarios que están ahorita llevando cursos o sea divide bien tu tiempo o sea haz una cosa una vez y haz la otra una vez o sea por dividido entonces eso sí me funciona con Javi claro es respeta tus tiempos yo creo que igual cualquier cosa que hagan yo como mamá también esa parte la cuido mucho o sea ahorita es todo lo de la casa pero llega el horario de FLIM es FLIM o sea de lo contrario no te vas a poder enfocar ni una cosa hay la tarea y el prospecto no vas a rendir o sea o las cosas de la casa y esto entonces va a haber excepciones por supuesto pero que no sea la norma no que sea simplemente disciplínate tienes una agenda tienes un horario cúmplelo y el negocio te va a dar definitivamente para ti pero bueno hay muchas dudas pero no nos podemos quedar aquí porque Susan tiene muchas cosas que hacer ya les dejo ella sus redes sociales no pueden dejar aquí comentarios en el video todos los que está tenemos también muchas personas acá en Facebook conectadas así que bueno sigan a Susan en sus redes sociales definitivamente que ella les va a poder seguir contestando tu libro favorito nada más para cerrar porque la han preguntado varias veces vale si es que recomiendo un libro para los que están iniciando es el GoPro ese es el que me enfocó mucho en cómo hacer el negocio y seguir un poquito más el sistema y mi libro favorito que siento que me ayudó mucho con el tema de liderazgo y era porque no todos somos psicólogos en Oriflame o sea tratamos con un montón de caracteres de hecho fue precisamente el libro de cómo ganar amigos e influir sobre las personas eso para las personas que están haciendo liderazgo en el negocio leanlo porque los va a salvar de muchos problemas por problemas de carácteres y demás que a veces no entendemos a los socios o de conexión entonces ese libro para mí fue uno de los mejores que leí fabuloso gracias por tus recomendaciones Susan y pues de nueva cuenta gracias por haber aceptado esta invitación sabemos que muy pronto te vamos a ver decretando esos siguientes títulos que vienen por ahí no me cabe duda que vas a llegar a ser la ejecutiva más joven de Latinoamérica y por qué no del mundo muchísimas felicidades Perú es un gran ejemplo para todos nosotros nos encanta tenemos muchos amigos en Perú espero que pronto podamos coincidir por ustedes con ustedes por allá en estos próximos viajes y a todas las personas que estuvieron conectadas aquí en la sala muchísimas gracias por su tiempo ya sigue los consejos de Susan tú también puedes lograrlo es cuestión de que te decidas que creas en ti que te eduques para que puedas presentar este negocio con la grandeza que significa con lo que representa por ahí en la mañana leía no pretendas hacer este negocio de manera tibia ay sí a veces y cómo con tibieza no vas a poder conseguir ningún negocio con este tipo de grandeza así que vamos por tus sueños tenemos todavía dos campañas súper importantes que cerrar en este en este 2021 y estoy segura de que tú y muchos más lo van a estar logrando muchísimas gracias y muy buenas noches gracias Susan un fuerte abrazo gracias Fabiola un abrazo a todos gracias